¡Gracias! 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 Deja eso, sensaciones de locura, ¿no? Es verdad que... Había unos primeros 25-30 minutos que el partido es de 3-0-4-0, una primera parte muy superiores, y una segunda parte, aunque no hemos tenido tanta posesión de balón ni tanto control de partido, igual con muchísimas ocasiones de gol, ¿no? Las sensaciones que me quedan es que si nosotros creamos 15 ocasiones y el rival crea una y media, ganar 5-3, pues es complicado. ¿Demasiados goles encajados? Claro, demasiados goles encajados con muy pocas ocasiones de gol del rival, ¿no? Una falta bastante lejana y otra un córnel, entonces... Ocasiones de ellos prácticamente ninguna y tres goles en contra, ¿no? Entonces, bueno, eso será también un poquito... La mala suerte influye también en todo, ¿no? Pero es verdad que la concentración hay que trabajarla, porque yo creo que ha habido minutos en la primera parte especialmente que nos hemos relajado. Sí, bueno, sí está claro que yo creo que la superioridad... Es que los goles marcan todo, ¿no? Y yo creo que el partido hoy, si es 7-1 o 6-1, no le extraña a nadie, ¿no? Entonces, a partir de ahí hablamos de otra cosa porque resultaron 5-3, y que en el minuto 80 íbamos 3-2, ¿no? Eh... 4-3, 4-1, 4-2, ¿no? 4-3, se me iba la pinza. Y hablamos de otra cosa por el tema de lo que estoy hablando, por el tema del resultado. Yo creo que si hubiéramos aprovechado las ocasiones, hemos fallado frente al portero, 6-7, ¿no? Entonces, por eso ha habido más sensación de partido. Yo creo que verdaderamente partido no ha habido. Pues eso ha visto fluido, sobre todo, especialmente al equipo, ¿no? Sí, el equipo con la gente nueva que hemos traído, más, por ejemplo, Roberto Encinas. No es lo mismo que vino siempre temporada, como está ahora el equipo toca de otra manera y tiene más fluidez. Una fluidez que el año pasado nos costaba más tener. Sí, es verdad que, bueno, que antes de que Lillezca nos metiera el 0-1, nosotros hemos tenido 3-4 ocasiones o 5 muy claras, ¿no? Pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? Esa es la grandeza que tiene, por eso la gente viene, por eso... Si el que más presupuesto gana siempre, pues evidentemente la gente no vendría a los campos, ¿no? Entonces, yo creo que es un partido muy entretenido, muy divertido. Es verdad que a los entrenadores no nos gusta tanto, ¿no?, por el tema de partido de ida y vuelta, pero yo creo que nosotros hemos tenido minutos de fútbol que va a ser complicado verlo en la tercera división. Claro, decisión técnica simplemente, como se ha puesto el partido. El tercer cambio le ha aguantado porque me daba miedo tener alguna lesión, ¿no? Lo que quería era acabar con once de todas las maneras, ¿no? El chaval Parra hizo un buen partido el otro día, simplemente así, una decisión técnica. Bueno, pues con un sabor dulce en cuanto a la entrega de mis jugadores, el no perder la cara al partido, pero con un sabor amargo, sobre todo por la derrota. No, hombre, yo el Talavera está empezando y tiene mucho margen de mejora. Creo yo, creo que es un equipo con muchas hechuras y supongo que irá creciendo. Y nosotros es que estamos totalmente en construcción y muchas de las cosas, sobre todo en el aspecto defensivo, pues nos están faltando. Pero bueno, casi en cierto modo es normal. No, bueno, tampoco, yo no soy un entrenador de estos que con que haga más goles que el contrario me es suficiente. Si hace cinco, como si hace seis, me da igual. Yo creo que no se ha matado ese gol. Yo desde mi posición donde estaba he visto un fuera de juego, claro, creo que había varios que entraban desde atrás, pero yo creo que ha sido uno de ellos que, de los que estaban fuera de juego, creo yo, que los que ha cogido el balón. Bueno, por lo tanto, me puedo equivocar, pero no sé yo, nos ha matado la verdad ese gol. Sí, 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 porque empezamos tarde, la plantilla no está completa y si van viniendo jugadores nuevos, pues tienen que aprender el modelo de juego que queremos y eso pues se revierte en mucho trabajo, la verdad. Pues yo creo que la gente que ha venido nueva aporta un plus, yo creo. Por lo tanto, si el año pasado era un buen equipo, este año es un buen equipo más ese plus. Gracias por ver el video.